Mi gente, ya encontramos el que vino tirando los huevos ¿Dónde está Pancholín? ¿Dónde está? Chequen esta cuerda para arriba ¿Por qué se esconde? ¡Ajá de arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí anda! ¡Vírenlo! ¡A lo encontramos! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ya me voy! Aquí andamos mi gente Este, poniendo las luces Vamos a ver cómo nos queda Con el compa SP Y el Pancholín Aquí andamos mi raza Aquí andamos y no nos vamos Andamos adornando aquí Sí, también cómo vamos a dejar el pinito ¡Oh, bien! Ahora sí, no nos van a decir que le falte Que le falte, que no, andamos ya Bueno, ahí está la boca Aquí están Aquí está todo ya Acá hay muchas No, y también vamos a poner acá los Sí Hasta los dentes, ¿cómo se llaman? Muchos son como Son como figuritas pues Miren Vamos a ver cómo se ven ya Enflados Este está bonito Y este es otro, miren gente Este es como también pues algo que viene Sí, pues este es ese Que ya está ahí ¿Cómo es esto? Sí Pues aquí andamos mi gente Pancho, Pancho Sí Vamos a platicar a la gente que es la primera La primera vez La primera vez que adornamos esta casa Y pues es el principio Es el principio Porque nos faltan más cositas Tenemos que ir todavía a traer más cosas Queremos ponerle al árbol este Al árbol ese también se le van a poner Mira Enfócalo ahí al árbol Se le vamos a poner alrededor mi gente Ya, ya se lo imaginan Ahí se le dice ¿Verdad? ¿Lo viven? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Lo viven? ¡Ja, ja, ja, ja! La burra de Don Roque ¡La burra de Don Roque! ¡Ja, ja, ja, ja! Les voy a contar la historia De cuando éramos unos niños Don Roque Eran unas burras Que se les salían seguido Llegaron a un maldito La chupada divisó Mira, mira, mira Vamos a montar lazos ¡Vamos a montar lazos! ¡Vamos a montar lazos! ¡Vamos a montar lazos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Es el unicornio este ¡Ay, joder! No tiene unicornio ¡Ey! Este se parecieron que vive ahí andón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No es bonicú, güey Pero, bueno Pero ahí está el chihuahuano Mira y ahorita para los que nos desean que nos dijeron que el pinito estaba muy pobre mi gente es un pinito pequeño ya saben que el juda no es millonario pero aquí ya agarramos otras recuerden que a veces lo sencillito se ve más bonito hay un poquito ya mañana pasado le vamos a poner al arbolito y a ver qué más ponemos aquí a ver cómo hay brindos allá tengo dos en dos no yo creo y que no me digan en la esquina ahí venga ahí venga esa cumbia me gusta esta chida y este que es pacholino ese soy yo ese es el pinche de ese pin mi hijo no ya está igual que el santo club yo no le faltó y ahí la caja como vale no la sorpresa que tenemos hasta la panchita sí es cierto que ayer está pancho por favor pancholito que sabes dónde está en las vistas acá en este cuarto pancho ¿Dónde la metiste en la caja? Ahí en el cargazo Aquí le falta un estaquito Porque quiere más, porque está muy Para allá, muy caído Ahí comenten cuál les gustó más Santa O aquí el El SP Y comenten cuál les gustó más, Pacho, ¿verdad? Mández Que les diga, que comenten ahí, machín Machín, ríen No, ya quedó de lado Mi abuelo Ahí está Mira, tiene los bigotes Como Freddy Vamos a apretar Vamos a apretar a Pancho ¿Quieres ir a apretar a Pancho? Apretar a Pancho Le presentamos a Pancho El Uyuyuyuy El Uyuyuyuy Oye, está muy bonito Puro, puro este gush Ajá Ajá Ay, pastoro Y Versace Versace Ay, joder Ese pollito anda en la internole De marca Una senda de marca, viejo Estaba marcando Joder, mi gente Aquí te doy No, más, disculpen los de aquí De la basura que hay El árbol Oh, el árbol Está tirando la Por el árbol El aigonazo Que estaba haciendo Sí, está tirando la hoja Todos los días Están dando barrenda Ahí en barril ¿No haces cuenta? Uy, ahora Ahora fue como limpiamos Aquí También Desasquilamos el No, aquí fue donde nos tiramos Huevos, mira Ahí está Sí, aquí fue donde nos tiramos Huevos Todavía Ahí está Todavía No hay un barrente Vamos a poner Chupacabras Digo, aquí es la chupacabra Peno, déjame aquí Pedan pinche Chupacabras No hay un barreno Paño, no se preocupe ¿Ya ves que? No te preocupes Soltas Ahí hay mucha ¿Cómo es que? Mucha basuría ¿Cómo es que? A ver A ver No le gustaba el camarón Como es que no está muy frío Es que están muy buenos Están muy buenos Están muy buenos Están buenos El color de llanta Bueno No, paja ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está la cosa? Eso es lo que andaba buscando Hace rato Yo creo que los había dejado ahí Pero no sé si ustedes estén ahí Pero Continuamos Pancholín Vamos a ponerle más esferas Y lo único que va a faltar Van a ser los regalitos Los regalitos Los regalitos ¿Tú sabes que eso te va a cantar? Ay, matón, caro Al rato llega No, güey No, no, no ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Vamos a ponerle más esferitas Mira, qué esferitas Que está apetito Ya está listo, Pancho ¡Vá, ya, ya! Que nos dijeran en otro video ¿Qué te dijeron en el otro video? ¿Te acuerdas? Los regalitos Los regalitos Los regalitos Los regalitos Los regalitos Es que no habíamos sabido No habíamos abierto las... Estas plantas Niño no sabía la verdad No, pues no sabía No sabía Como si fuera un pinu normal Pues no Un original No, mierda Pero pues yo creo que ahí sí se ve Más bonito Más terrón Pero ahí va poco a poquito Mi gente Poquita No sabía No sabía No sabía No sabía No, pues ya Esa camarógrafa o es camarógrafa Automático, mira Chula ¿Cómo es este? Nos sigue muy perro Nos mandé atrás de Rusia ¡Ay, Pancho! ¡Andú! ¡Mancho, agarran la bola! No, mi hijo No juegues con la cola ¡Ja, ja, ja, ja! Todo por eso, Pedro Es que no tienes que jugar con los viejos Que se pueden puchar Vamos a poner hasta acá atrás Vamos a llenarlo todo, viejo Oye, ahora sí hay machine Ahora sí Ahora sí Ahora sí hay con queso Las quesadillas Ahora sí, machine rin Dice que tomar un peto Machine rin Machine rin Ahora sí, vamos a rezar Ahora sí, padre Este palo tiene más bola Que mi abuela ¡Ja, ja, ja! No, todavía faltan regalitos ¡Sí, no, regalitos! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! A ver cómo faltó, güey, amigo Sí No, le voy a hacer un poco de rato A ver qué ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo he hecho la de Puebla? Qué interesada eres, mi reina A ver si te hace que regalarte ¡Ay, chiquillo, mi otro! No, no te metas conmigo No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Pero no te metas con mi cuco Ya sé que tienes tu mujer Así que deja mi cuco ¡Llega el cuquillo! ¡Mierda! Así que sí ¡Mierda! ¿Para que me dejas herir? ¡Ah, chupacú! ¡Chupacú! ¡Chupacú! ¡Tienes más bodas que mi abuelita! ¡Las piernas! ¡Sí, pero se ve bien bonito! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá tú! ¡Hijo de él! Y luego me vuelvo a trabajar de noche, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo voy a creer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás contra mí o...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pelito sencillito! ¡Pero se ve bien perrón, mirad! ¡Pero bonito! ¡Pero gui, gui! ¡Oye! ¡Mande! ¡Mande! ¿Vamos lo guardar, chau? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí que estás solitario, no hombre, que solitario! ¡Como se ve ahora que cometen a la gente! ¡Oye, ahora sí que cometen a esa gente! ¡Pero voy a decir algo, porque si no me fuera a decir algo, pues, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Más ingenio! ¡Papá! ¡Ja, ja! ¡Salió igual el papi! ¡Ale, hermano! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sí, ahí están! ¿Qué? ¡Ahí están! ¡Muchos! 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 ¡Muchos, mi amigo! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Chuch! 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 ¡Muchos! ¡Chuch! Vamos a ponerle una bolacha, hombre, ¿viste después de eso? Pero así está quedando, güey, gente. Mira, así no más. ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Esta va! ¡Pero aquí también, güey! ¡Abajo, güey! ¡Ale, güey! Para que se le vea allí... ¡Ay, pero no me puede! ¡Ale, güey! Que se cuelguen y se vean ahí... ¡Bien, bien! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! Se ve algo bien, madre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, mi gente! ¡Ya, ya, ya va a ser mi tío! ¡Ahí era! ¡Ahí era! ¡Escuché algo así! ¿Quién más de estos? ¡No sabía! ¡Ahí están ahí, ¿no? ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ay! ¡Esto es un poco! ¡Ese acabarse! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a poner los últimos! ¿Esta la traje aquí colgando? ¡Si puede! ¡Ay, cabrón! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡No! ¡Ahora de dónde y ponemos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahora de atrás es de la traje! ¿Qué tiene el dinero escondido de todas las bolas? ¡Chaparrito de esta tuya! ¡Juégame un juego! ¡Jajajaja! Jajajajaja ¡Ay! ¡Dice en este fe que tengo un tapizado de bolas al pie atrás! ¡Juégame un juego! ¡Jajaja! no te sabes la nueva no te sabes la nueva pásame una cosa, acá está ¿por qué? no sabes que ya vamos a torres como que escuchaste algo así no, tira, no, no, le doy eso y ya ya no me quedo no, 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 no a tu tío pero, por favor pero, por favor la prima del SP vamos a la fiesta Vamos a ver acá No se lo pasa diciéndome que me manda saludar Oye pero ahora si, ahora si dice que cae que ahora si te va a... Como yo me porto bien pues le digo... No se puede joder, no se puede joder Mira, mira que hay tres, una, dos pero estos son diferentes No, pero esta esta, mira Mira, yo creo que esta aquí va a ver Le falta una vergüenza Tienes que acabar más Ya te traes dos más No se va, te voy a apretar No se, ven ya Tanta maludita A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Mira, esta es su levo, mira Mira, una queso Esta esta escondida, tirada Mira, este Este, mimo Es como de panchuta A ver, que les parece mi gente Mira Ahí quedo, quedo No corre, aportan regalitos Ay, nos vemos mi gente Ay, nos vemos en otro video Saluditos Esperamos si les haya gustado este video Aquí andamos con sus compas Si todavía le falta Le faltan regalitos Le faltan los regalitos Allá va Y fíjate Un saborito también Que es un regalito chiquito Pero no lo encontramos No encontramos Pero mañana lo pasamos Pero mañana lo pasamos Si se puede Le falta muchas cosas Todavía más A ver A ver Los que dicen que se le daba pelón Ahora si ya va a cambiar Ahora díganos ¿Quién le falta? ¿Quién le falta? ¿Quién le falta? Nos vemos Un franco Ánimo, mi gente Saludos, bendiciones Chao